Si Guiñac no está al 100, va en ese proceso de recuperarse, debería jugar ante Juárez, es decir, ¿lo arriesgamos o no lo arriesgamos si no está al 100? Sí, un ratito, el 20%. No, mejor que juegue Nico, 80%. Ahí están las opiniones de la gente. Ante la duda, ante el riesgo de una lesión que no le impida desempeñarse bien o que le pueda provocar una molestia mayor y retrasar su regreso, ¿tú qué harías, René Fernández? ¿Lo pones un ratito o lo aguantamos? No, no, por supuesto que mejor hay que aguantarlo, que esté al 100%. Estoy seguro, muy seguro, que si él no está al 100%, no va incluso ni a viajar. O sea, creo que no hay necesidad de arriesgarlo. Ahí está Nico Ibañez, que realmente lo ha hecho muy bien. Metió gol en el campeón de campeones, metió gol en la fecha inaugural, cierto que falló una increíblemente contra Puebla, pero se sacó la espina y logró empatar el partido. Así que no veo la necesidad de arriesgar a André Pierre Guiñac. Ya lo dijo Siboldi el sábado cuando terminó el partido contra Puebla, no aguantó el dolor que ya venía arrastrando de semanas atrás. Entonces, si no está al 100%, insisto, no creo que Siboldi lo meta y de mi punto de vista no hay necesidad. Ahí está Nico Ibañez, está el diente López, así que con ellos puede ser un buen juego el próximo sábado contra el equipo de Braavos. Yo creo, al igual que René y al igual que todos los que votaron, que no. Yo creo que Guiñac es la figura, es una de las leyendas que tenemos en activo. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que dejarlo al 100%. Tigres es de estos planteles que tiene jugadores que lo pueden hacer bastante bien, como el jugador que llegó de Pachuca, está también el diente. Entonces, yo, si tuviese algo que ver en el cuerpo técnico, sería cuidarlo. Hay que cuidar a Guiñac, hay que tenerlo al 100%, es un jugador importantísimo. Yo también coincido, con lo que dicen mis compañeros, con lo que dice la mayoría. Primero, la integridad física de un jugador es lo más importante, del que sea, se llame como se llame. Dos, si no está al 100, tiene dos situaciones incómodas. Una, se puede lastimar más y puede, lógicamente, no rendir de la mejor manera. Tienes un goleador de clase, un futbolista destacado de primer nivel, de primera línea, y está disponible y está bien físicamente, no vería yo una razón. Hay equipos que dicen, bueno, es que prefiero a tal jugador con una pierna que al otro con las dos, porque los niveles son muy diferentes. Y hoy, respetando la jerarquía y la trayectoria de Guiñac, pues no desentona en lo más mínimo, ni pierde ofensivamente el equipo, y menos en un partido como este, si está Nico y no está Guiñac. Pero con la premisa de que la razón es que físicamente esté al 100, que se recupere, que no se arriesgue, y sobre todo, que no merme su rendimiento dentro de la cancha. Para mí, en este caso, no habría ninguna duda, no le vería caso de poner en riesgo o de meter un jugador mermado que no pueda dar su 100% dentro de la cancha.